¿Qué es el verano? El verano es... ¿Descanso? ¿Qué te pides? No, el verano es naturaleza. Tenemos que parar. Mirando la cascada me han entrado ganas de hacer pis. Espera, entonces el verano es... Estar en forma. Tío, a ver si sales más. Corta de rollo. Vamos a ver, el verano es fiesta. Mascotas, pececillos, batería o un bañito. Ya vale. No se puede describir. Ah, vale. Hay que vivirlo. El verano es... Disney Channel. ...